BOTELLAS 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 Botellas, cuantas botellas, botellas, botellas de muchos colores, botellitas y grandes botellas, botellas grandes y botellas pequeñas, botellitas muy muy pequeñitas, botellas grandotas y muy grandotas. Botellas grandes, botellas muy pequeñas, botellas, 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 botellas pequeñitas, botellas muy grandotas, botellas, botellas, botellas pequeñas, pequeñas. ¿Para qué sirven las botellas? Las botellas sirven para meter agua, meter mucha agua y bebérmela para meter agua en las botellas. Voy a llenarlas de agua, voy a llenarlas de mucha agua para beber a las botellas. Las llenaré de agüita fresquita, voy a llenarlas de agua, voy a llenarlas de agua, para eso sirven las botellas. Las botellas sirven para meter refrescos, refrescos, voy a meter limonada, enaranjada y de todo. Voy a meter refrescos, en mi botella, para el veranito, que hace mucho calorcito. Voy a meter refrescos, voy a meter limonada, limonada, que rica la limonada. Voy a llenarlas de refrescos, voy a llenarlas de limonada, limonada, limonada. ¡Mmm, bien fresquita! Las botellas sirven para meter leche. ¡Mmm, meto leche en mi botella, que rica leche en la botella! Voy a llenarlas de lechita, voy a llenarlas de mucha leche. Mi botella está llena, mi botella está medio vacía, por eso le voy a llenar de leche bien calentita. Para mi merienda voy a llenarlas bien llenita. Botellas, 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 botellas. Botellas, sí, botellas, 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 por todas partes botellas, botellas. Botellas, 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 muchas botellas. ¿Cuántas botellas? De colores botellitas y grandes botellas, botellas y grandes botellas, 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 botellas.